Hoy te voy a contar que el tema de la eyaculación precoz, que es lo que vos estás sufriendo, siempre nosotros lo relacionamos con la pornografía, con el modelo pornográfico, con la religión, la culpa que hace la religión, con la masturbación. Hoy te quiero traer otro dato, que es cómo influye la televisión, la radio, los más media, las películas. Porque estuve viendo una película en la cual se da la relación entre el protagonista y la mujer y después de un intento de seducción y demás, sucede que se dan las cosas para tener las relaciones sexuales. Entonces, ¿qué pasa? Él se abalanza encima de ella, ella se abalanza encima de él, le arranca la ropa, ella le arranca la ropa, abren la puerta del auto, se tiran adentro del auto y tienen unas relaciones sexuales violentas, salvajes, muy intensas, muy fuertes, pero que duran exactamente un minuto, un minuto y medio y se terminó todo. A través de los modelos de las películas, a través de los modelos de la televisión, no solo del porno, sino de las películas que no son porno, que es mágica y te transmiten en algún colto violento, una penetración rápida, salvaje, movimientos crispados, frenéticos y la eyaculación. Y después, la mujer se te queda mirando como diciendo, ¿y eso fue todo? Si tenés eyaculación precoz, lo primero que tenés que hacer es abandonar esa lucha en la relación sexual, esa violencia. y lo segundo, no te lo voy a repetir, no te dice, quedate mirando los videos y lo vas a aprender.